hola hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo más el día de hoy pues me encuentro acá en mi casa junto con mi mamá y pues el día de hoy les vamos a mostrar algo realmente bien bonito va y comentar qué va a ser el día de hoy hola ya muy tarde y ahorita están sacando tengo los champi col ya están grandecitos por el frío me voy a meter y miren acá está el concentrado de engorde ah es para crecimiento es para crecimiento ahí viene los muertanes con agua y miren esto está dividido en dos y acá está el otro pedazo donde ahí tienen acerrín mamá miren el acerrín de palo y eso sirve para echarlo acá en el suelo para que los pollitos no sientan frío o algo así porque como el acerrín es calientito ay miren tienen mal amagando pero son chiquitas miren 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 hay una chachita solo que no se deja mostrar miren ay va a salir va a salir salió miren hay una chachita miren es que no se deja pero esto realmente no es un pollo sino que es más una chacha no se como lo encuentren ahí en el internet si lo van a buscar pero es un es como pollo pero miren este ay eso cuando ya tiene bien grandote su ala se van o sea salen y se van volando porque esos viven más en los palos y no con los pollitos pues si acá lo tienen con los pollitos porque mi cuñado lo lo agarró bueno no lo agarró era un huevo y como cabal mi mamá tenía gallinas hechas lo metió ahí y reventó y hay una chachita está creciendo con los pollitos ajá está mamacando es que con esto eres paciente el Marvin también ve dejarle tapar a la tarde por la noche y sacarle a la mañana ajá y no salen porque pasa un gavilán y ese gavilán se los lleva y se se los lleva y lo mata porque el gavilán se alimenta de los pollitos igual los tacoacín entonces por eso es de que están encerrados acá en sus galeritas así es como la mamá Candy alimenta los pollitos hay bastante los más grandotes son de granja y los chiquititos son creollos miren como toman sus agües también son pollitos de pelea cómo también y vaya que la chacha no ha salido y no se ha ido si fuese ahi, la maya no le puso a Axelín, que lo dejó en parte donde no puso rellos y tenia que poner rellos ahi, en rellos, para pasar ahi aqui esta rico no se Touchiantly, no tiramos quien vas a salir, no llevo a chasero de valuation La chacha entre más días, más la creció. Creo que eso tiene su chico bien grande. Muchacha. Muchacha. Es canto. Si es macho, es siempre canto. Chulo sus gritos que hacen. Como el puy llega al día y grita. Bueno, el puy lo quiere pegar. Ay, lo he peleado. Los de criollo comen masa y los de granja comen concentrado. Pero, comen un poquito de todo. Ahí están. Y ya están bien grandotes. Ya, ya crecieron. Como ocho días, ¿qué no? Quince días. Quince, porque si ocho todavía. Quince días, sí, por quince días. No me acuerdo las veces que traje yo. Ah, traje el quince de febrero. Ajá, cuando me tocó cita al doctor, porque María Fernández fue conmigo. Tejimos el pollo, tejimos concentrada. Ella, ella me ayudó. Sí, no, no tan olvidada. Fue el quince de febrero les compré. ¿Cuántos días tiene? Hoy, primero o no? Hoy veintinueve, creo. Hoy veintinueve, creo. Hoy veintinueve, creo. Hoy veintinueve, creo. Veintinueve. La verdad que ahí está y le agradece a Dios por esta persona siempre, este, está a mi alcance, en la ayuda, que Dios lo multiplico, verdad, en una manera muy grande, y que Dios lo bendice en el momento donde él está en su labor, y que Dios bendiga a este varón siempre, verdad, que Dios nunca lo ha dejado a él, porque él siempre bendiza a cada persona, y le agradece a Dios. Y que Dios bendiga a la vida y a su familia, y que Dios le cubra con su sangre poderosa donde él se encuentra en esos días, y que Dios la bendiga, y muchísimas gracias, y que Dios bendiga, verdad, que Dios siga dando crecimiento a mis pollitas, porque en eso me puede yo ayudar con las gallinas. Y ustedes tal vez ya vieron que sí, yo tengo bastante, creo, y tengo bastante grande, y a veces las personas me piden, cuando yo lo necesito, pues ahí está, para ellos lo venden. Y gracias a Dios que Dios que Dios nunca me ha dejado. Yo le agradece a Dios, ya que Dios le, que Dios le, que siga dando crecimiento a mis pollitas, y gracias a Dios que ya, 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 ya tiene 15 días, y ya, 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 ya tengo unas gallinas, Por momento, ahorita me encargaré una de ahí. Están rastando, ya no los encerré porque ya están acostumbrados. Y salen a pasear, van a rastar. Y por momento, pero Dios primer crece. Por momento solo queda cuidar estos, ¿ve? Y cuidar ellas grandes también. Están en pedazos de maia, como la maia fue en roya. Es bastante. Y me sobró bastante, ¿no? Entonces al pegar, como yo digo, pegar de aquí por el foco, no se puede. Y allá tengo dos racimos de plátano, no se puede. Entonces yo creo que tengo el pedacito más arriba. Al llegar al pared de otra casa, que está allá de mi hija. Entonces de ahí puedo colocar la maia, ¿verdad? Donde eso crece, lo paso a otro lado. Hoy desenramaron el coco, ¿verdad? También me da la pena. Saber que en el foco está aquí en panela. Miren, hoy como queda el coco. Lo desenramaron, quitaron todas las... Puedo caer encima de mi ranchita, en su chido, debajo. Y solo salieron como tres racimas de coco. Y me estoy cargando el mango, porque ya ayer bajé un mango maduro también. Miren, ahí hay mango, ¿eh? Ahí hay mango, ahí hay mango. Aquí tenemos el baño, el resumen, en lugar de vestir, puedo caer la lámina. Todavía cayó, dobló una lámina ahí. Esa es una hoja que está bien. Miren, ahí dobló la lámina. Mejor, pues, porque cuando siempre ha estado lloviendo, pues, llueve con aire. Y esta mata de coco, ustedes, pues, así, puro con jama, lo agarran. Y da miedo, porque miren, si se dan cuenta, coco está ahí, la cosa está acá. Y una rama sobre la lámina. Pior sería que cayeran sobre la casa. Adiós, mundo. Recuerden, cuando ya no estoy aquí. Pero quedó otra mata, aparte de eso. Eso sí es bien grande. Y quedó otra mata. Aquí, ven. Miren, así, no nos vamos a quedar sin coco, porque esto también tiene. Ajá, tiene. Pero esto es más pequeño. Y miren, ahí están los gallos. Ve que decía mi mamá. Miren, grandotes están. Yo tengo uno ahí. Está allá, está. Miren, grandote. Ya dentro de unos meses, ya van a estar así los de granja que comproba. Están las gallinas, miren, están las gallinas, cuatro, cinco gallinas, dos gallos, tres gallos, otros dos, cuatro atrás, tres atrás. Aquí hay tres, ocho, diez, once, doce, trece. Así es que les asusté tres. También hay plátano. Yo recuerdo plátano también. Lo vamos a hacer. Para hacer acol de plátano y asado y café. Es bien rico. No. Nos vamos a despedir. Este, nos vamos a despedir y nos vemos hasta la próxima cuando ya estén grandes los pollitos de mi mamá. Y nos hacemos pollasar. Ahí vamos a grabar cuando ya estén grandes. Porque esos, ve, rápido, crecen y como les están dando concentrado, el concentrado les ayuda bastante. Ayuda bastante. Ahí están las gallinas, ya están vaciando. Ahorita ya pusieron tres que dejaron el cuello. Ajá. Es una bendición también. A veces no compramos, juntos yo ponen cinco diarios, dos diarios. Piden, ahí lo venden y es bueno, ¿sabes? Y es buen tener, porque uno compra también, ¿no? Están caras las gallinas. Ajá. Hay personas, venden a 125. Ajá. Y cuando uno tiene, pues solo lo agarra y lo come. Ajá. Ajá. Y que Dios bendice a todos. Y adiós. 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 Gracias por ver el video.